Este fin de semana, viernes 9, 10 y 11, salida, meso y domingo, estuvimos participando de lo que es la 40 Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires y del encuentro que CONABI organiza anualmente, en donde las bibliotecas populares del país podemos participar con un subsidio especial que hemos recibido a principio del año, que está destinado, ese subsidio especial es para lo que es Feria del Libro, o sea, destinado a lo que es viático, hotel y compra de material bibliográfico. Así que bueno, estuvimos, el día viernes fue lo que es acreditación de biblioteca, el acto de bienvenida, en donde estuvo presente la presidenta de la CONABI, Ángela Cigne, la nueva ministra de Cultura, Teresa Parodi, y Juan Sasturán, que fue el amigo, digamos, se lo nombró como amigo de bibliotecas populares, año 2014. Así que bueno, fue un acto bastante breve y terminado el acto, ya este año pudimos empezar, digamos, con lo que es el tema de compras, porque bueno, otro año era el acto de bienvenida y de recién al otro día se podía comprar, bueno, este año fue, digamos, como la novedad que nos ofreció la CONABI. Así que bueno, ya el viernes, digamos, el mediodía, ya podíamos estar recorriendo las distintas editoriales para ya empezar, digamos, a realizar nuestras compras. Tuvimos todo lo que es el viernes a la tarde, todo lo que fue el sábado, ya que la feria, durante estos tres días, abre en un horario especial por la mañana, que es exclusivo para las bibliotecas populares, a partir de las nueve de la mañana, en donde uno aprovecha, porque bueno, hay menos gente, ya que después a partir de las trece horas, es la verdad en general, y fue un bloqueo de gente, es imposible movernos con los changos, con las cajas, estar tranquilas en las editoriales, así que bueno, eso también es otra cosa que CONABI ofrece ya desde que lo empezó a organizar, y nos viene muy bien para estar un poco más tranquila. Claro, aquí en la biblioteca de nuestra ciudad, ¿de cuántas personas viajaron? No, viajamos, fue Cecilia y bueno, y fui yo, entonces bueno, así nos repartimos las tareas, digamos, nosotros ya nos vamos con una lista de material, digamos, que van saliendo, que los socios van pidiendo, que nos va faltando, ya separadas por editorial, así que mientras una está en una editorial comprando y bueno, pagando, la otra va ya a la otra editorial, o sea, es como que ya tenemos, digamos, el trabajo y la tarea, digamos, bien separada para poder, digamos, lograr visitar todas las editoriales que hay en la feria. Claro. Carina, ¿y en esta oportunidad de cuánto dinero invirtieron en nuevos libros? Bueno, tuvimos alrededor de 9.000 pesos, así que bueno, todavía no contamos bien, digamos, la cantidad de material que hemos traído, la cantidad de libros, pero bueno, trajimos un poco de todo, literatura infantil, literatura para adolescente, sagas que fueron saliendo y que la biblioteca no las tenía y ellos no fueron pidiendo, novelitas nuevas que bueno, que van surgiendo de autores nuevos, y después bueno, en cuanto a novela, bueno, lo último en cuanto a novela romántica de Daniel Steele, de Julie Devereaux, de Elisa Cleipe, en cuanto a novela de suspenso, las últimas también de Mary Visclar, o sea, que ya los autores, nuestros usuarios van pidiendo.